...respecto a la prostitución masculina, me gustaría saber cifras y perfiles. ¿Por qué desde el Ayuntamiento de Madrid no se está atendiendo y no se está teniendo en cuenta a los hombres que ejercen la prostitución o que son víctimas de explotación sexual? Probablemente la señora Navarro, en su intervención, nos contará cifras sobre la atención a mujeres en situación de prostitución. Y está bien, pero los datos no son una evaluación. No son una evaluación sobre un plan que es una entelequia, porque ninguno de nosotros hemos tenido ocasión de poder leer ese plan. No sabemos si cuenta con un programa operativo, con unas medidas, con unas metas. No sabemos si cuenta con unos indicadores de evaluación ni tampoco cuál es su periodo de vigencia o cuál es el presupuesto que tiene asignado. Como digo, este plan es una ficción. Pero antes de plantearnos la elaboración de un nuevo plan contra la explotación sexual, del que nos informaba la señora Navarro, desde nuestra formación creemos que es imprescindible realizar una profunda reflexión, evaluación y análisis, contando en ello con la participación de todas las partes implicadas en este importante problema. Contando, como digo, con todas las partes implicadas no solo en este proceso de reflexión, de análisis y de evaluación, sino también en el subsiguiente de propuesta de soluciones. Esta comisión de estudio que proponemos sería un foro único en el que coincidamos todas las partes. Sería una línea de salida para llegar todos juntos a la línea de llegada, a unas conclusiones, a unas líneas estratégicas de consenso que sean fruto de un estudio serio que estudie este problema desde todas sus aristas. Hace falta voluntad real y firme determinación para abordar el problema de la prostitución en la calle y, sobre todo, en una ciudad como Madrid, que se ha convertido en lugar de preferencia de las redes y las mafias de prostitución. Y ustedes ni la han tenido ni la tienen. Y para demostrarlo basta con hacer un simple seguimiento de lo que ha sido el plan contra la explotación sexual. Para empezar, el plan no está en ninguna parte. El plan no aparece por ninguna parte. Lo único que encontramos es un documento de nueve páginas de presentación del plan que se publicó en el 2004. Lo que sí hemos encontrado ha sido un interesante debate en el seno de la Comisión de Familias y Servicios Sociales del 16 de diciembre del año 2009. En esa comisión, el Grupo Socialista presentó una pregunta interpelando por el estado de elaboración y la puesta en marcha de un segundo plan contra la explotación sexual. Ese plan, según nos informó la directora general de Igualdad de Oportunidades, ese borrador del plan se había estado elaborando durante año y medio, desde mediados del 2008 y durante todo el año 2009. Se había enviado a las diferentes direcciones generales y a las organizaciones sociales para que hiciesen sus aportaciones, pero finalmente se decidió no aprobarlo. Lo que decidieron fue integrarlo como una, según nos dijeron, lo que decidieron fue que fuese una línea estratégica del plan de igualdad de la ciudad de Madrid, pero esto no lo hicieron. Al final, en lo que se quedó todo fue en unas actuaciones dentro de la Estrategia de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Madrid. Y eso es lo que tenemos a día de hoy. Unas actuaciones dentro de la estrategia, nada que ver con un plan de carácter integral. Lo que tenemos, además, a día de hoy, es un centro de atención a mujeres prostituidas, que tiene un espacio y unos recursos insuficientes y una unidad móvil que antes recorría las zonas de prostitución de lunes a domingo y que ahora solo lo hace de miércoles a domingo. Quizá ahora, los lunes y los martes, se libra del oficio. Lo que quiero decirles es que hace falta voluntad real y firme determinación. Y, además, que se haga un plan participativo. Y eso es lo que pedimos y, por ello, les pedimos una comisión de estudio para todos juntos conseguir llegar a la meta, a un verdadero plan en el que se englobe, se estudie este problema tan importante desde todas sus aristas. Gracias.